Mira, nosotros al día de hoy tenemos ya una garantía del 50% a través de reservaciones. Estamos esperando rebasar el 70% de ocupación global promedio y estamos seguros que las semanas pico va a ser lleno total en Veracruz. La temporada vacacional es cerca de cinco semanas, seis semanas para algunos otros colegios, pero las semanas pico son justamente a la mitad y son dos semanas.